Infinitos consejos Profundo más vale actuar desde la tranquilidad Y desde la mente fría Porque cuando te sale ese fuego interno No hay quien pueda pararlo Es una semana importante para tomar decisiones Que tienen que ver con el amor de pareja Ya sea para seguir creciendo con él o con ella O para poner una pausa Y hacer las reflexiones necesarias Sabes bien que necesitas espacio Pues mucho de lo que pasa no te gusta Ni te lleva a la calma o al equilibrio que buscabas En todo lo que se refiere a lo laboral Sigues creciendo El movimiento es constante y perfecto Sigue así las personas que te rodean En el trabajo y tu equipo Quien está a tu lado Solo tienen para ti buenos pensamientos Pero sobre todo seguir haciendo Por apoyarte en todo lo que tiene que ver con la salud No descuides tu alimentación No descuides tus descansos Si tu cuerpo físico está fuerte Tu mente y tu alma estarán perfectos Para seguir avanzando Dragón tu color será el gris y tu número el 7 Serpiente la familia será tu prioridad esta semana Mucho que charlar, mucho que aclarar Mucho que tiene que desahogarse Para seguir en comunicación, en comunión En confianza Se noble, se sincero, sincera Pero sobre todo comprensivo, comprensiva Desde ahí, desde esa emoción Se podrán resolver todos los malentendidos Disgustos y tristezas Si actúas con el corazón al finalizar la semana La familia volverá a ser la de antes Esa unida y feliz que siempre fue Es una semana para hacer un replanteamiento En todo lo que tiene que ver con el dinero No hacer gastos innecesarios Y comenzar a mirar el futuro económico Llegó el momento del ahorro Y esto solo lo lograrás recortando gastos Existe la posibilidad de un nuevo lugar de trabajo Puede haber llamadas o mensajes para entrevistar laborales No lo pienses tanto y acude a ellas Quizá ahí está lo que tanto deseas hacer Serpiente tu color será el rojo Y tu número el 4 Tigre, vivir sin miedo es tu encomienda para esta semana Tienes que comenzar a recuperar la confianza en ti Y en cada uno de tus actos Entender que lo que pasó antes No quiere decir que se repita Los errores vienen para aprender de ellos Y tener más seguridad A su uso de esa experiencia Y los miedos desaparecerán Esta semana es para no quererte Dejarte atrás en cuestiones del trabajo Dar un giro a tu manera de hacer las cosas Y poner de nuevo toda tu energía en tus deberes Tienes que hacer para que de nuevo Tus superiores pongan la mirada en ti Y si tienes un negocio propio Accionarlo para que siga el crecimiento Solo así la economía comenzará su mejora Semana perfecta para recobrar el camino a la espiritualidad Y comenzará a cuidar el alma y tus emociones Tu salud física recobra su fuerza y su vitalidad Tienes todo a tu favor para seguir avanzando Tigre, tu color será el morado y tu número el 6 Gallo, que nada detenga tu paso Seguramente estás agotado o agotada mental y físicamente Pero tu fuerza interna es más grande que cualquier cosa No sucumbas, estás a punto de llegar a la meta que tanto soñaste Puedes tener obstáculos y hasta sabotajes Para lo que ahora labras Pero ahora sé más inteligente Y dale la vuelta a los obstáculos que se te presenten esta semana Con paciencia y tolerancia Verás que al finalizar esta semana Todo se despeja y sentirás calma El estrés es fuma y la meta está a la vista En todo lo que se refiere al amor Son grandes días y sentirás apoyo incondicional de tu pareja Y el consejo que venga de su boca Te dará la certeza y claridad Gallo, tu color será el naranja y tu número el 2 Hoy entenderás el comportamiento de familiares cercanos Antes no habías podido ver el porqué de su comportamiento Pero revelaciones de secretos vendrán a ti Y el entendimiento con ello Guarda la calma Ten a la mano el perdón Y así tu alma sentirá descanso Y no harás más corajes con esos familiares Estarás pasando por momentos de crecimiento laboral Más responsabilidades Pero tranquilo, tranquila Que tienes la capacidad para estar en ese nuevo lugar Solamente tienes que recuperar la seguridad en ti En el amor la confianza se afianza Y con ella la comunicación vuelve a ser fluida y transparente Por fin, todo recobra la calma con tu pareja Y eso te da una nueva estabilidad En cuestiones personales, eso sí En la salud espera buenas noticias Pero no por eso debes de dejar de cuidar tu cuerpo físico Voy tu color ser el azul y tu número el 3 Caballo, cuida tus reacciones Puede ser demasiado tímido o agresivo Tus cambios de humor esta semana Pueden estar dando unos giros muy sorprendentes Y eso no te dejará muy bien parado o parada Así que piensa bien antes de hablar Ni te excedas, ni te dejes Es tiempo de encontrar un balance Esta semana la vida te dará la posibilidad de un cambio radical Este puede ser desde un cambio de ciudad, de trabajo O encontrar el verdadero amor O hasta alguna ganancia económica inesperada Pero lo que pase lo tienes que tomar Este tipo de oportunidades no se presentan tan seguido en la vida Lo pediste, lo conceden El universo, la divinidad siempre escuchan Estos días la salud física comienza su recuperación La vitalidad de nuevo está completa Y con ella la posibilidad de seguir creciendo en todos los sentidos Es cuestión de que tomes la decisión Caballo, tu color será el vino y tu número el 8 Perro, se te pueden presentar algunos conflictos con colegas Pero nada que no puedas superar o controlar Tu gran fuerza siempre te lleva al camino de regreso Y tu gran capacidad negociadora te lleva siempre a encontrar soluciones Para que todos queden contentos con las decisiones La economía mejora notablemente Y podrás solventar todos los gastos que día a día lleguen Puedes tener dinero inesperado Como bonos, aumentos de sueldo Ganancias en algún juego de azar Tienes días importantes para fortalecer el amor de pareja Y poner orden Los nuevos planes familiares En la salud recuperas tu fuerza Después de días de debilidad Ocupa bien esta fuerza Perro, tu color será el rosa Y tu número el 7 Rata una semana para estar muy atento O atenta a las señales que pediste a la divinidad Que te dieran en estos mensajes Para tomar decisiones con respecto al trabajo A tu futuro laboral A tu futuro profesional Bueno pues están por rebelarse Y a través de ellos Comenzar a replantear tu vida Toma con calma cada paso que tengas que dar No te precipites Piensa dos veces antes de caminar un sendero nuevo Y después de haber tomado el tiempo adecuado Para la reflexión Entonces si, muévete Ve tras ese nuevo destino Y esa nueva meta Que tanto deseas alcanzar Tienes que estar en calma La economía mejorará paso lento Pero constante Y podrás saldar las deudas Que has cargado Ya por largo tiempo Una semana para hacer una pausa Muy necesaria en cuestiones del amor Ahí también es necesario que reflexiones Pero sobre todo Sinceridad contigo mismo Contigo misma Y después de esa sinceridad Tomar decisiones Rata tu color será el amarillo Y tu número el 5 Cabra despierta Abre los ojos Llegó el momento de mirar más allá Las posibilidades que tiene la vida Son abundantes Y ya no puedes quedarte En la conformidad Busca nuevos horizontes Nuevas oportunidades Nuevos lugares Es tiempo de moverse y crecer Es tiempo de salir De la zona de confort Tienes la inteligencia La capacidad y la energía Para hacer de esta semana Una semana de grandes posibilidades Para tu presente y futuro Esta semana es ideal Para el romance El amor está en el aire Y la felicidad en charola de plata En todo lo que se refiere a la salud Es importante No descuides una vez más El estómago Los intestinos No permitas que el estrés Por el que pasaste En semanas pasadas Siga siendo mella En tu organismo Pon atención a estas molestias Y recobrarás la vitalidad Y la fuerza al 100 Cabra tu color ser el blanco Y tu número el 1 Cerdo Necesitas dejar de trabajar tanto Esta semana es un buen momento Para bajarle al nivel laboral Y distraerte con amigos Con familia Con aficiones Necesitas un descanso mental Y físico Porque si sigues Con la misma intensidad Y no cuidas de tu cuerpo Tarde o temprano Sentirás alguna molestia física Por no detenerte a tiempo Pide vacaciones No es necesario Que salgas de viaje Lo que si es necesario Es que te detengas Y le bajes a la intensidad Delegar está bien Siempre es importante Soltar y entender Que alguien más Puede hacerlo Igual de bien que tú Confía Cuida de tus huesos Estos pueden darte Alguna molestia Esta semana Ponles atención Estos dolores Solo pueden ser parte De un proceso De desvalorización Que solo está en tu mente Por eso te cuesta Tanto delegar responsabilidades Cerdo Tu color será el café Y tu número el 9 Conejo Estos días Tu astucia será de gran ayuda Para salir de baches Que tienen que ver Con lo laboral Tu pensamiento rápido Tendrá las soluciones Adecuadas para cada obstáculo O prueba que te pongan En lo profesional Y gracias a esto Pondrán atención A tu talento Y capacidades Es una semana Para poner la primera piedra Al crecimiento En todo lo que se refiere Al trabajo Esta semana Cuida de las respuestas Que das a tu pareja La humildad Es muy necesaria En el amor La prudencia Es lo que te puede salvar En una relación Que se está sosteniendo Con pinzas El amor aún existe Pero si solo Y solamente dependerá De ti Que siga siendo En la salud Hay un progreso Para bien En dolencias Y molestias Ten calma Y disciplina En tus tratamientos médicos Y al terminar la semana Sentirás mejoras muy grandes Conejo Tu color seré el verde Y tu número el 8 Mono Es una semana Para cuidar tu dinero Hacer tu ahorro Una inversión No prestar Pero sobre todo No gastar en cosas Que no necesites Son días perfectos Para hacer avances En proyectos O planes Que tengas para tu negocio Pero si trabajas En una empresa O una oficina Hay reconocimientos importantes Que servirán Para comenzar A crecer ahí No te sorprenda Que tu trabajo Sea puesto como ejemplo Para los demás Esta semana Es importante No dejes de estar Al pendiente De los padres O abuelos Necesitan tu guía Tu consejo Necesitarán ser escuchados Tomados en cuenta Cuidado con el pasado Puede regresar A sacudir este presente Que tanto te ha costado Mantener en equilibrio En lo emocional Mental y físico Mono Tu color seré el beige Y tu número el 6 Si te gustó Dale like Compártelo Suscríbete Y activa la campanita Para recibir las notificaciones De este canal Recuerda que es sumamente importante Combinar esto En una dieta equilibrada Y ejercicio regular Mínimo unos 30 minutos Diarios Si te gustan estos videos Por favor sígueme por Twitter En arroba Karilora8 Y por Facebook Búscame como Karilora Y por favor sígueme por Twitter Mínimo unos 30 minutos Y por favor sígueme por Twitter Yηetro Y por favor sígueme por Twitter Y por favor sígueme por Twitter